Siempre respiro, siempre recupo el aire ¿Qué tal Jorge? La vista que tenemos Eh Charlie, qué grande ¿Dónde nos vas a llevar? No, es hermoso Lo que pasa es que es un trekking que del 1 al 10 es un 4 Esos 4, esos 4 cuestan en algún momento Pero tampoco es imposible Siempre hay que estar Siempre hay que estar Lo que pasa es que Respiro Agua del chancho significa el cerro este Agua del chancho, todo lo que sea Lo que pasa es que es el volcán El volcán Domuyo y el volcán Trómen El volcán Andujo El volcán Andujo El volcán Andujo Agua es lugar de encuentro o lugar de fiesta Y Copagüe es donde estamos Estamos en el volcán Copagüe Que significa donde están los minerales Donde está el azufre El lugar de azufre sería la traducción Pero en sí es donde están los minerales Y Copagüe es donde están los minerales Y Copagüe es donde están los minerales Siempre la mochila de la boca de los minerales Don't cry I ain't changing my mind So find another fool like before Cause I ain't gotta live anymore I'm believing Some of the lies While all of the signs are deceiving I am the guy in the sky I ain't gonna leave anymore In the sky And I don't see any more to know that I can. So that's what the law list pictures of me vamos a ver que hay filoclastos y vamos a ver también que hay calcario, piedras blancas y vamos a ver que hay piedras con las piedras grises y vamos a ver que hay piedras y vamos a ver que hay filoclastos y vamos a ver que hay filoclastos y vamos a ver que hay filoclastos y voy a ver donde nos vamos a tirar el culo patín señorita en diciembre del 2012 boom sin agua pura el glasear tiene casi 5 km de largo y casi 4 de ancho ¿A qué día son? Es el plasear todos los 5 kilómetros por los 3 de ancho. Y caen todos acá. Ahí se ve un poquito la laguna. Sí, dos matas. Ahí en Mariano hay una par de chapas que se han más probado. Una foto de cómo estaba hecha con las matas. Siempre había como un ice. Era así que trajo agua para arriba. Me estaba cambiando. Bastante vez me está cambiando. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Vamos al volcán. Mirá. Muy bien, eh. Faltan las frutusas ahora. Las frutusas están los frutusas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.